El tratamiento estrella, no solamente de Charay Cosmética Internacional Centro Médico, sino el tratamiento que todas las mujeres deseamos y necesitamos. Por ejemplo, a mis 60 años, estar jóvenes, bellas y hermosas, ¿y qué es lo que vamos a hacer en este momento? Complementando la retracción, o sea, el lifting, levantamiento de párpado. ¿Qué estamos haciendo en el levantamiento de párpado? Sin cortes, sin anestesia, sin cirugía, logramos a través de las técnicas y el producto del ácido hialurónico, hacer una estimulación para el levantamiento del párpado. No solamente, en este momento la doctora Indira está trabajando puntos claves específicos para hacer levantamiento. Sin cortes, sin anestesia, sin cirugía. Esto es lo que llamamos bioplastía. La bioplastía, todos sabemos que es una técnica del Brasil. ¡Excelente! Ya data de hace mucho tiempo. ¿Qué hace el producto? El principio activo, el ácido hialurónico, lo que hace es que estimula la producción del ácido hialurónico del propio paciente. El ácido hialurónico es un bioestimulante. Todos nosotros tenemos ácido hialurónico en nuestro cuerpo. ¿Qué está haciendo aquí con el procedimiento? Lo que estamos haciendo es colocar en puntos claves para lograr el levantamiento de párpado. No es botos, solo con ácido hialurónico. No vamos a provocar una parálisis. Solamente el ácido hialurónico provoca. Es que la piel recupere su grosor. Porque con el tiempo, como las células mueren cada 24 horas durante 28 días, la piel se va volviendo delgada. Y al irse volviendo delgada, lógico que pierde su grosor. Y al perder su grosor, se vuelve una piel átona, o sea, una piel totalmente flácida. Y por ley de gravedad, todo cae. Por eso, gracias a Dios, con la cosmética moderna, nosotros en Chaday, Centro Médico y Spa, gracias a Dios y a la asesoría de mi persona, como asesora, capacitadora e instrumentadora profesional a nivel internacional. Porque amo, me apasiona que Dios coloque en nuestras manos la obra preciosa de sus manos, como es el ser humano. Para cuidarle, hermosearle y mantenerle, podemos garantizar el secreto de la eterna juventud. Y no solamente con el ácido hialurónico, también tenemos la vacuna anti-envejecimiento. Continuando con el procedimiento de la retracción, procedemos a trabajar los nasogenianos. Mire que son muchas las personas, tanto hombres como mujeres, que quieren verse jóvenes, perder la línea de la marioneta, dejar de verse cansados y tristes. Entonces, es este el procedimiento indicado, precisamente trabajar los nasogenianos. Y así vemos cómo se consigue una retracción o un lifting o un levantamiento del perímetro facial, trabajando párpados, pómulos y nasogenianos. Después de haber realizado el procedimiento de levantamiento de nasogeniano y levantamiento de párpado y lifting, procedemos a aplicar la mascarilla calmante, refrescante, oxigenante y descongestionante. Además del desinflamante, como es la crioterapia, principio frío activo. Por eso le colocamos en los párpados un gel frío preparado anteriormente, especialmente para descongestionar el área de los párpados. Una vez aplicamos la mascarilla, ya la retiramos, procedemos a sellar. Y aquí les voy a hacer la verdadera sorpresa. Ahora van a ver en vivo y en directo lo que es un antes y un después. Y nada menos que en la directora de la revista GEMA. Para mí y para la doctora Indira y para Charay Cosmética Internacional, Centro Médico y Spa y además el doctor Ávila, para nosotros es un orgullo, es un privilegio y es una gran bendición haber atendido a esta sierva de Dios. Dios les continúe bendiciendo y decretamos éxito no solamente hoy, sino siempre. Porque la mirada de Jehová está sobre los justos.